Y tu mamita ya no peleé, ya no peleé Hermanita, fíjate, mi hogar es un problema Mi madre acusa a mi padre de sinvergüenza Y mi padre, Dios Diosa, no puede estudiar bien Papita, tu problema también es mi problema Y tampoco puede estudiar bien Patita, la solución la tenemos nosotros los hijos Que con cariño y comprensión haremos que nuestros padres sean felices No más peleas papacito, no más peleas papacito No eres sinvergüenza, ni mi madre acusa Quiero un cariño y más respeto No más peleas mamacita, no más peleas mamacita Por puro gusto voy al colegio Y con tanto lío te haré la baja No tomes mucho papacito, no tomes mucho papacito Que los vecinos están bajando Y que mal ejemplo nos estás dando Reconciliémonos mi vida Amistemos amorcito No más peleas amorcito, no más peleas amorcito Que nuestros hijos están muy tristes Y por nuestra culpa están llorando No más insultos cariñito, no más insultos cariñito No más cantina Que estamos dando Ahora voy a tomar cerveza Y estimar futuro Sin gas Para nuestros hijos Sin gastar vida Reconciliémonos nuestras vidas En cosas felices Y en cosas felices Y en las casitas Y en las casitas Y en las casitas Siempre dichosa Así abrázame fuerte mi vida Reconciliemos nuestras vidas, reconciliemos nuestras vidas Esposos felices, siempre seremos Y nuestra casita, siempre dichosa Abrázame mi vida, no te quieres así Así abrázame mi vida Así abrázame mi vida No me muerdas papá No, sin mordir No me muerdas mi cuerpo Abrázame mi vida Ay, que estamos usando No me muere No me muere No me muere